Vamos a seguir hablando de esta votación que fue seguida detenidamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, a través de un comunicado se señala, este órgano supranacional señala que los controles políticos sobre los operadores de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas son contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en procesos disciplinarios. Asimismo, recuerda el Estado peruano que todos los procedimientos que puedan resultar en la destitución de los operadores de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso.